Y les aseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar la vida a mejor. Les va a aportar felicidad al hogar. Es una mierda. A ver, usted nos ve felices gracias a la puta mesita. ¿Usted cree que nos está aportando felicidad? ¿Tú estás por la mesita? ¿En serio? ¿Te estás pasando algo? ¡Ah! ¡Ah! Gracias.